Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, Sr. Coach Ontológico Profesional, es un gusto tenernos nuevamente en el programa. Y en esta oportunidad tenemos un invitado, un invitado de lujo que quiero presentar, con el cual vamos a conversar un ratito en este bloque, de un tema que él nos quiere compartir. Así que bienvenido, Víctor Núñez. Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Néstor, bueno, muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá queriendo hablar un poco de esto que nos apasiona, ¿no? El coaching. El coaching, sí. Bueno, y el coaching aplicado y traducido a lo que es la vida cotidiana de las personas, ¿no? Porque por ahí uno piensa que queda esto en un ambiente técnico y es mucho más práctico y vivencial de lo que parece, ¿verdad? Principalmente creo que, o sea, ahí es donde está el poder del coaching. Sí, justamente cuando podemos nosotros, los coaches, justamente articular esta nueva filosofía de vida a la vida de las personas. Y por ahí se ve el resultado, ¿no? Ahí está el logro. Claro, genial. Bueno, contanos un poquito a qué te dedicás, Víctor. Vos sos de acá de Posada, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, principalmente siempre me gusta decir que soy cristiano, me dedico a esta vida, soy papá, soy esposo. Y bueno, también trabajo para la provincia en un ámbito de la administración y bueno, en el resto del tiempo hago esta nueva filosofía, esta nueva disciplina, que la considero como profesión desde lo conceptual y desde lo práctico, ¿no? Porque viene muy bien en todos los contextos. Claro. Bien, genial. Como decíamos, cuando te presentabas, vos sos coach ontológico. Sí, soy coach ontológico, me certificé allá por el 2015 en la Escuela de Coaching Ontológico Córdoba. Ahora es Escuela de Coaching Ontológico Americano. Hice el cursado en la ciudad de Córdoba. Así que, bueno, trayendo también la experiencia de compartir con toda una ciudad distinta, poder estudiar en lugares donde hay una mirada distinta a la nuestra. Sin duda. Y bueno, mucho aprendizaje desde ese lugar, ¿no? Mucho aprendizaje. Bueno, y acá que tenemos una escuela también. Sí, acá comparto, soy coach docente, formador. Ajá. Ester Ejecutivo. Así que, bueno, estamos haciendo coaching por la región ya, no solamente la ciudad. ¿Y cómo vivís esto de poder llegar con esta disciplina a tanta gente? Porque entiendo que tienen formaciones numerosas también en Oberá y en Encarnación. Sí, creo principalmente que no podemos dimensionar a dónde llegamos. Nosotros impactamos en la vida de algunas personas que son las que se desafían y se suman al entrenamiento, pero detrás de ellas hay un grupo de trabajo, hay una familia, hay una pareja, hijos, contextos de amigos, la misma sociedad. Así que sé que es poderoso por las evoluciones que tenemos, ¿no? También por ahí somos testigos de una transformación en las personas que principalmente les permite esto que dice el título de tu programa, ¿no? Vivir en la posibilidad, ¿no? Ver el mundo desde un ángulo distinto, desde un ángulo más poderoso. Y bueno, ser testigos de eso, ser partícipes de eso es muy gratificante. Sin duda, ¿no? Con toda la responsabilidad que implica esto que vos traes de impactar en las vidas de las personas, ¿no? Que no es un detalle menor. Qué lindo poder hacerlo desde una disciplina que muy poca gente por ahí conoce y por ahí la vincula en el ámbito deportivo, o la vincula con el ámbito de algunos programas televisivos en donde aparecen estos coaches, ¿no? Pero vos en pocas palabras, ¿cómo definirías la profesión a la cual te dedicás? Y bueno, voy a utilizar lo que más me gusta. El coaching ontológico es una filosofía que está en la posibilidad en la vida de las personas. Y esa posibilidad es de hacer lo que las personas quieren hacer, de ser lo que las personas quieren hacer. Así que creo que si lo tengo que poner en una palabra, el coaching es posibilidad. Mira qué lindo. Vos sabés que a mí me gusta hablar por ahí también como que el coaching es aprendizaje, ¿no? Sí. Están tan ligadas las dos palabras porque justamente cuando uno se abre a la posibilidad de aprender, se abren nuevos mundos. Claro. Y eso... Hay un proceso ahí, ¿no? Claro. Esa posibilidad permite andar un proceso y ese proceso nos hace vivir la vida de una manera distinta. Bien. Y la persona común, la que nos está escuchando, la radio audiencia, se pregunta, ¿cómo puedo aplicar esto? ¿Qué hago? Porque parece ser de que suena atractivo, es interesante, está como hasta de moda. Pero digo, ¿y en la vida diaria esto para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo aplicar? Yo creo que justamente es más o menos, viene por donde yo quería hablar, ¿no? Y traer, comentar en este espacio, muchas veces nosotros vivimos la vida en automático. Bien. Y a veces nos pasan cosas y aún así, aún habiéndonos pasado cosas, no podemos poner el signo de pregunta al final de la oración. Y creo que la apertura, la apertura de esta nueva filosofía, la apertura a crecer, a poder más, a vivir parado en la posibilidad, a ver las crisis como posibilidad justamente, está en poner el signo de pregunta al final. Digo, ¿esto que estoy haciendo es lo que quiero? ¿Esto que me está pasando? ¿Soy responsable? ¿Me hago cargo? Y bueno, creo que por ahí viene el espacio de desafío, ¿no? Con, por ejemplo, una pregunta que a mí me impactó es, ¿cuál es mi propósito de vida? Y justamente eso era lo que venía trabajando, ¿no? Y quería compartir con vos, digo, porque a veces encontramos, y por mi experiencia en los entrenamientos, personas que no lo ven o no lo tienen definido a su propósito, ¿no? Y cuando hablamos de esto, cuando hablamos de propósito, nos tenemos que hacer cargo de que la estrella del show ahí es uno mismo. Claro. Y ahí viene esto que vos decías y que muy bien hacen la vida de las personas, es los nuevos aprendizajes que te van a llevar a la superación, ¿no? Pero bueno, justamente este espacio de construcción que propone el coaching tiene que ver mucho con soltar algunas cosas y potenciar otras de la vida de uno. No es algo así como cambiar y desestimar lo que soy, sino que potenciar aquello, poder verme, poder hacer una mirada hacia adentro y poder elegir con qué quedarme y hacia dónde ir. Qué bueno, qué bueno porque muchas veces no nos enseñan esto en nuestros propios hogares, ¿no? Esto que vos traes de decir quiénes somos y de qué estamos hechos, para qué somos buenos y en definitiva para qué hemos venido a este mundo, es un tema muy interesante y que muy pocas personas se lo plantean y las personas que se lo plantean muchas veces no encuentran como el camino para, como traías vos, ¿no? Ponerle un signo de pregunta al final de estas oraciones y qué importante que sería poder tener acceso. Vos has traído algunas pautas hoy y que querés compartir y que nos van a permitir mirar un poquito esto de cómo es vivir con un propósito. Bien, sí, sí. Así que me gustaría escucharte a ver y que la audiencia también pueda tener acceso a esta mirada que tenés sobre cómo darle sentido y propósito a nuestras vidas, ¿no? Bien, genial. Bueno, como vos habrás explicado en el transcurso de tus programas, la cuestión que trasciende del coaching es cómo nos observamos, ¿no? Esta capacidad que tenemos los seres humanos de observarnos y de crearnos a nosotros mismos en y a través del lenguaje. Este espacio de creación, postulo yo, es un pensamiento muy mío, tiene que ver mucho con los momentos en los que podemos bajar el volumen del ego, el volumen de aquellas conversaciones que nos ensordecen y que nos llevan a accionar sin conciencia, sin buscarlos para qué. Así que, bueno, la propuesta que traía es esto, es mirarnos, poder identificar un proceso, bien digo, un propósito en nuestras vidas, encontrar el para qué, ¿no? Poder ver a lo que quiero llegar en 10 años, poder verlo hoy, para poder hoy arrancar ese trabajo, ese proceso. Y, bueno, este propósito, como tema principal, digo, y también pasé por una experiencia en donde escuché que al ocaso de la vida algunas personas se preguntan, ¿qué pasó? Y, claro, y, bueno, a mí me impactó mucho eso, me impactó mucho y creo que el coaching viene a mostrarnos esta, viene a abrirnos esta puerta de posibilidad que es la de empezar a construir aquel que quiero ser, de construir aquel que quiero ser a los 50 años, las relaciones que quiero tener a esa edad, sin cuestionar lo que fue, sin tener un límite de edad, totalmente suelto, validando lo que fue como espacio de aprendizaje y proponiendo, tomando un compromiso, que es una de las claves fundamentales que traigo como presupuesto de propósito de vida. Yo creo que un propósito de vida sin confianza primero y sin compromiso después para ir a donde quiero ir, es como que suena, como que no va a llegar al logro, ¿no? Sí, vos sabés que en esto coincidimos a lo largo de los programas hemos ido hablando de la importancia de tomar conciencia y creo que el coaching desde ese lugar es una herramienta muy importante para que el ser humano en general pueda elevar sus niveles de conciencia. Creo que sin este darse cuenta, hay muchas cosas que se nos pasan de largo en la vida, como esto que vos traías de llegar al ocaso de nuestra vida, de nuestra existencia y preguntarnos qué pasó, qué pasó y decir, che, y mi vida, para qué estuvo destinada, para qué era bueno, cómo utilicé mis recursos. Y hay vidas fantásticas, ¿no? Hemos hablado a lo largo de los programas, por ejemplo, de Thomas Edison y traer la particularidad de esas vidas que han hecho tanto por la humanidad. Y digo, sin querernos poner a ese nivel, o por qué no, también poniéndonos a ese nivel, digo, ¿qué pudieron ver ellos, diferente a lo que nosotros estamos viendo, que los lleva a actuar de esa manera? Y yo creo que tiene que ver con esto que vos estás trayendo, Víctor, del darse cuenta, del darse cuenta para qué estamos hechos, ¿no? Qué importante, y creo que coincido plenamente en esto de elevar los niveles de conciencia. Y estas dos distinciones que vos traés, que coincido que son sumamente poderosas, la de la confianza y la del compromiso. Así que, bueno, si vos querés comentarnos un poco esto que has elaborado, para nosotros sería un gusto, ya que estás invitado en el programa, que la audiencia también te escuche y podamos compartir esta línea de pensamiento que vos tenés. Muy bien, bueno, sí, sí, gracias, Néstor. La verdad que poder hablar de coaching y llegar a coaching, nosotros entendemos esta profesión como un servicio. Claro. Nosotros, por eso es que lo hacemos con tanta pasión, porque irresponsabilidad, como decías hoy, responsabilidad profesional de hacernos de las herramientas, de buscar el mayor rigor ético posible para accionar con las personas. Y bueno, la propuesta que traía es simplemente esto, es instalar esta pregunta en nosotros para abrir un espacio de reflexión, un espacio donde la persona, lejos de culparse, lejos de ir al pasado como para revivir aquello, hoy podamos ver aquello que pasó y potenciarnos con eso, usarlo como aprendizaje, como trampolín en algunos casos, para ir hasta esto, instalar un propósito de vida. Y cuando hablo de un propósito de vida, y podríamos decir, algunos liberaron países. Claro. Claro. Otros inventaron el avión. Bueno, nosotros, en lo particular, yo por ejemplo quiero servir. Ese es mi propósito de vida. El impacto, no sé si salimos mucho en los diarios, pero sí tenemos una devolución, el gracias, el completo, y creo que es lo que nos sirve, lo que nos alimenta, lo que nos fortalece. Así que bueno, dentro de este concepto de propósito de vida, lo que quería instalar es principalmente la pregunta de si lo viste, si la gente que está escuchando pudo trabajar en algún momento sobre su propósito de vida, sobre su razón de ser. En términos más coloquiales, más comunes, de la persona que está en la calle, saliendo del tecnicismo, ¿cuál serían esas preguntas? Porque a lo mejor muchas personas se la han hecho y no se han dado cuenta que se han hecho la pregunta de cuál es el propósito de vida. Sí, sí, lo podemos asociar a la pasión, a aquello que me gusta, a aquello que hago justamente no por una cuestión quizás solamente económica, sino que quiero trascender en esto. Claro. Quiero trascender en esto. Podemos hablar de pintura, mi esposa es amante de la pintura, quiere servir también, hay estudiantes que quieren enseñar, y creo que enseñar es una manera de servir. A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con la educación. Bueno, es esto a lo que quiero dedicar. A ver, ¿qué preguntas te pueden contestar? Por ejemplo, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero que me recuerden? Creo que te podría contestar cuál es el propósito de tu vida. Es muy buena esa, porque una pregunta interesante que todos nos podríamos hacer, ¿no? ¿Por qué cosas quería ser recordado o por qué cosas quiero que me recuerden una vez que uno haya pasado por esta vida? Como esa frasecita que dice, si pasamos por esta vida sin dejar huellas, ¿para qué pasar? Y ahí tiene que ver con el legado, ¿no? Con este propósito de dejar algo tras nuestra propia existencia. Que bueno. Hay un concepto que se pega mucho a esto de un propósito, que es el mismo liderazgo. Sí, porque el liderazgo, yo lo entiendo muchas veces, pregunto en clase o pregunto cuando hago alguna charla, ¿quién es un líder? Y el 10% de la sala suele levantar la mano. Y después cuando planteo, todos somos líderes en algún contexto de nuestra vida, podemos ver, por ejemplo, el que tiene una familia está liderando algo, el que conduce un auto está liderando algo. Y ese espacio de liderazgo, cuando lo podés ver, cuando podés tomar conciencia con él, lo podés trasladar a otras cosas. Por ejemplo, a ese sueño que tenía, a esa conversación de me gustaría trabajar en esto. Y por ahí va el propósito de vida, es ir buscando, traigo lo del liderazgo como punto de apalancamiento. Sí, sí, se entiende. Como algo que nos puede llevar, podemos ver, porque en nuestra vida muchos somos líderes. Entonces, ese espacio de, ese propósito de vida, que puede ser simplemente ser padre, puede ser simplemente ser docente, o sea, digo simplemente en el sentido de que es una sola cosa, no necesariamente tenemos que buscar algo muy grande, muy reconocido. Claro, lo decís desde la singularidad, pero sabiendo todo lo que eso encierra, ¿no? Porque ser padre implica muchísimas cosas y desde ese sentido tiene una grandísima complejidad. Pero estás hablando vos de la singularidad de decir, me dedico solamente a esta actividad, a ser el mejor padre que pueda ser y dejar mejor legado con mi hijo, con todo lo que eso implica, ¿no? Que no hubo una responsabilidad menor ni una tarea menor. Y tenemos toda una vida para hacer eso, ¿no? Tal cual. Si vos me preguntás qué tiempo te lleva esto, y bueno, desde que fui papá hasta que no soy más, hay un buen tiempo ahí. No creo que pongamos tanto tiempo en otra cosa, ¿no? Lo que somos papás, bueno. Este, por otro lado, ¿cómo hacemos, cómo construimos después de que podemos identificar algún propósito? Generalmente las sesiones de coaching te pueden asistir, Néstor, a que vos llegues a encontrar y elaborar este proyecto, ¿sí? A veces nos guiamos más por lo que aparenta y no podemos revisar adentro. Entonces nosotros los coaches lo que asistimos es a que se pueda revisar eso que está adentro. Como pasarlo en limpio sería... Como pasarlo en limpio, como sacar y elegir aquello que quiero de todo lo que hay. Bien, porque le puede pasar a algunas personas que digan, bueno, pero tengo dos o tres cosas con esta característica, como decís, que me gusta hacer, que me apasionan. Y para qué estar hecho, cuál será el propósito, con una sesión de coaching o con una asistencia, un acompañamiento, ahí se podría clarificar. Sí, sí, de hecho, después de poder verlo y declararlo, decirlo, esto es... Viene la acción, ¿no? Es claro. Y la acción sostenida es lo que muchas veces se pega a esto que yo hablo de compromiso. Compromiso no es más que elegir y hacer y sostener el hacer en función de lo que elegí. Tener un propósito de vida no implica tener uno solo para el resto de mi vida. Puede ser un propósito de vida para los primeros cinco años, de hoy a cinco años, y después cambiarlo o ir sumando otros, ¿no? Claro. A medida que voy avanzando. Y bueno, el compromiso, que era uno de los pilares que te conversaba, es justamente esto, es sostener lo elegido. ¿Sí? Tengo que elegir el propósito y después tengo que sostenerlo con acción, ¿no? Y ahí hay muchos espacios que se dan, por ejemplo, hay conversaciones personales de no posibilidad. Esto no va a pasar, esto no. Y es ahí donde nosotros, sosteniendo la acción, podemos superar esas conversaciones. Conversaciones de gente que inclusive nos quiere mucho. Claro. ¿Sí? Tu pareja, tu madre, tu papá, tu mamá. Que a lo mejor te pueden conversar de que no. Te pueden conversar de que no. De que no hay posibilidad. Con el mayor de los amores del mundo. Sí, sí, se entiende. Pero instalan esa conversación que por ahí el coach ontológico no dejaría pasar. Ese juicio, esa opinión, él te pondría sobre la mesa, te permitiría verlo. Ah, muy bueno. Y cuando lo podés ver, lo podés descartar, ¿viste? Con el amor que es del de quien vino, ¿no? Claro. Pero si no coincide con lo que querés hacer, lo podés descartar, ¿no? Pues sabes que en un programa hablamos de esta libertad que tenemos todos los seres humanos de poder elegir, que coincide plenamente con esto que estás trayendo de lo que es compromiso, ¿no? De elegir y accionar en esa línea. Claro. Qué bueno, qué bueno que ya la audiencia en algún momento ha escuchado sobre estas libertades y estas capacidades que tenemos de poder elegir lo que queremos para nuestra vida. Y que ya lo probamos que funciona en la nuestra misma, ¿no? Claro. Por eso... No hablamos de la teoría. No, no, no. Esto no es de libro. Esto es de piel. Claro, de haberlo vivido, de haberlo experimentado. Tal cual. Así que también creo que eso es lo que nos facilita la empatía con nuestros clientes, ¿no? Con las personas que nos piden nuestro trabajo. De haber pasado por el proceso, de conocerlo, de haber sentado, estar sentado en el mismo lugar, el de coachee, y bueno, de tener que pelear contra un hábito, ¿sí? Los hábitos a veces, hay hábitos que nos alejan de lo que queremos. Bueno, y por el otro lado quería hablar de la confianza. Ah, claro. La confianza como juicio, ¿no? Como juicio justamente de posibilidad. Y ahí es donde nosotros decimos, yo quiero traer dos acepciones, no más, sin entrar a lo técnico, que es una de las, la confianza en mí mismo y la confianza en la capacidad de aprender que tengo, ¿no? La confianza en lo que tengo, digamos, ¿sí? En mis aprendizajes, mi vida, mi experiencia, mis recursos, incluyéndome a mí, mi familia, los recursos materiales, de relaciones, que son muy importantes en todo esto. Y el otro es lo que puedo aprender, ¿sí? Confiar en que puedo aprender. Y ahí es donde el mundo se abre, el mundo de la posibilidad se abre cuando yo me abro a la posibilidad de aprendizaje, ¿no? Claro. Y de que alguien me asista principalmente. Porque muchas veces no podemos ver cuestiones que otros sí. Hay una frase en un texto que habla de que el coach ontológico es como un acompañante en una, cuando escalamos una montaña. Es la persona que puede ver lo que llevamos en nuestra mochila y que no está acostumbrada a eso. Entonces puede hablar de eso. A veces nosotros tenemos cuestiones en nuestras mochilas que como estamos tan acostumbrados no lo podemos ver, no lo podemos conversar, no lo podemos descartar si no nos sirve. No lo podemos potenciar por el contrario si no sirve. ¿Qué cosas podrías decir vos que son las que llevamos en la mochila? Y creencias principalmente, paradigmas. Las cosas que aprendimos en nuestra familia, por ejemplo. Las cosas que aprendimos, las elegidas, por ejemplo, mi carrera, la carrera, los deportes que elegí jugar. Y lo no aprendido que tiene que ver con la cultura de mi familia. Con esas conversaciones de, consiguite un trabajo y eso es lo mejor que te puede pasar. Bueno, muchas veces eso sirve y muchas veces nos genera un techo. Claro, o nos potencian o nos limitan. Claro. Generalmente pasa que en un tiempo nos potencian y en otro después se transforman en un... Entonces ese paradigma de yo soy como soy es el paradigma que venimos a cuestionar acá. Yo estoy siendo y tengo la capacidad de aprender. Entonces, cuando puedo bajar el volumen de miedo de las conversaciones que justifican lo que hago, bien o mal. Bueno, cuando puedo bajar eso. Cuando puedo identificar y trabajar en un propósito. Cuando tengo los pilares de confianza y compromiso, es muy probable que dentro del proceso, no importa el tiempo, pero los logros lleguen, lleguen a tu vida. Así que bueno, viene por ahí la propuesta que te traía Néstor. Bueno, genial, porque ahí cuando hemos podido hablar de lo que es compromiso y ahora con la distinción que traes de confianza, me parece interesantísimo que la audiencia pueda darse cuenta de que son recursos que tienen disponibles. No es algo que la audiencia o el común de las personas no tenga. Al contrario, lo tiene, simplemente tiene que, a ver, darse cuenta, elevar el nivel de conciencia del que hablábamos en un principio, para decir, claro, yo tengo confianza también en mí mismo, sí, también tenés confianza en vos mismo, en tus recursos, en tus capacidades. Y también tenés la capacidad innata de aprender. Digo innata porque es algo que viene ya metido en la naturaleza del hombre. Nosotros tenemos la capacidad de aprender, si no, no podríamos haber evolucionado como raza humana. Y lo hacemos permanentemente. Y esta persona que nos está escuchando también tiene la posibilidad de aprender aquellas cosas que hoy no sabe. Y amigarse con el aprendizaje desde otro lugar. Es muy poderoso lo que trae, en el sentido de que abre muchas posibilidades. Porque hoy lo que no estoy pudiendo hacer, lo puedo aprender. Y claro, hoy lo que no sé cómo resolver, también se puede aprender cómo resolverlo. Y podemos elegir. Que hay donde lo linkeo con esto que traías del compromiso, ¿no? De poder elegir y de poder después, evidentemente, ponerse manos a la obra. Porque no alcanza con elegir. Es como quien va a una heladería y dice, bueno, quiero el helado de chocolate y dulce de leche. Bien, después hay que comérselo. No alcanza con elegir. Después hay que... Es como que tenemos el estado potencial. Y hasta que no nos hacemos de la capacidad, hasta que no nos creemos eso. Y nos ponemos en la acción. Porque solamente la acción es la que nos muestra que somos capaces. Nosotros tenemos el potencial. Todos tienen el potencial. De hecho, si vos vieras la característica, me imagino que la conocés, a Messi, cuando tenía 8 años. Y no tenía la facha de un jugador. Hoy es el mejor del mundo. Claro. A ver, pero en él estaba lo potencial. ¿Y qué hizo? Le puso compromiso y confianza. Viste, usó recursos, sus padres, un montón de otras cosas. Y hoy es el mejor jugador del mundo, sin duda. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con creer, a veces pedir asistencia. Porque justamente es nuestro trabajo y nuestra pasión asistir a otros para que lleguen, ¿no? Para que puedan sacar eso de adentro, ¿no? Me gusta el desafío porque así como lo estás planteando, parecería ser que el propósito que tenemos en la vida es como la punta de un ovillo. Es la punta de la cual podemos tirar. Pero hoy vemos eso nada más. Vemos solo una punta, vemos solo una posibilidad, vemos a lo mejor alguna característica, vemos una pequeña pasión. Y detrás de eso pueden haber cosas maravillosas. Que hasta que no jalamos, que hasta que no nos ponemos en acción y no empezamos a desarrollar esa capacidad, no sabemos qué tan grande puede ser. Qué interesante y qué esperanzador que el mensaje le trae, Víctor, porque cuando uno piensa de que, bueno, yo puedo ser bueno para algo, pero no sé qué tan bueno. Bueno, esa es la punta del ovillo. Uno puede desarrollar esa capacidad hasta dimensiones o límites inimaginables. Yo creo que si uno le pregunta a un Messi de ocho años si se hubiera imaginado hasta dónde ha llegado, yo creo que él puede haber dicho, sí, ser el mejor, me gustaría aquello, pero no haber experimentado. No desde la convicción. Ese no sé qué, ese sexto sentido de decir, hay algo que me parece que soy bueno para esto. Y no lo experimenta, no se pone en acción, no se compromete con ese descubrirse y entenderse. Creo que se le pasa a la vida, ¿no? Y sería una pena llegar al final de nuestra vida y decir, creo que hubiera sido bueno. Yo me lo imagino a Messi, por ejemplo, diciendo, che, creo que podría haber sido el mejor del mundo, pero la verdad que me da mucha fia que ir a patear la pelota. Y ahí está la acción, ¿no? Ahí donde aparece el compromiso. Claro. Y fíjate que, por ejemplo, más allá del logro que tiene Messi en su vida personal, hoy nos trae alguna cierta alegría a nosotros. Así que muchas veces lo que vos lográs en tu vida impacta en otras personas. Tal cual. Y es ahí donde decimos nosotros, es incalculable hasta dónde llegamos, hasta dónde llega la filosofía. Y hasta dónde llega tu propio ser, ¿no? Como parte del sistema, como parte de la comunidad. Y creo que ahí está el poder, ¿no? La confianza se contagia. Y los logros se contagian. Porque, no sé, has visto, el vecino pinta la reja y toda la cuadra pinta la reja. Claro. Y le podemos usar esto para crecer, para ser personas con mayor potencial, para servir. Buscando el espacio de... yo siempre hablo de completitud. Lo podemos poner como felicidad, como quieras, ¿no? Como la gente quiera llamarlo. Yo le hablo de un espacio completo. Un espacio decididamente, decidido por mí como actor principal y completo. Vos sabés que en un programa hablábamos de esto, ¿no? De que somos faros. Esto que vos traés. No seremos Messi, no estaremos en el centro de la escena mundial. Pero sin duda que somos influencia para otras personas. Para nuestros seres queridos, para nuestros familiares, para nuestros hijos, para nuestra esposa. Para las personas que nos miren, nuestro propio compañero de trabajo, nuestros vecinos. Somos... podemos ser faros para ello. Y qué lindo que es poder entender esta parte, ¿no? De comprometernos con nuestro propio potencial. Con esto de encontrar nuestro propósito. Porque no sabemos qué tanto podemos inspirar en la vida de otras personas. Y como no lo sabemos, yo lo miro desde este lugar. Digo, bueno, no sabemos qué puede pasar. Entonces lo hagamos, porque pueden pasar cosas maravillosas. Y podemos iluminar con nuestro propio brillo, si se quiere, la vida de tantas personas. E inspirarlas para que también busquen su propio brillo, ¿no? Que busquen su propio propósito. Que... yo me maravillo con esto, Víctor. Me maravillo con la posibilidad de ser inspiración para otros. Y con lo maravilloso que tiene el interactor a mano, ¿no? Los seres humanos hemos nacido para vivir en sociedad, para vivir en comunidad, para vivir comunicados. Para vivir atentos a lo que le pasa al otro. Y ahí es donde yo pego esto que vos traías al principio, ¿no? Esto de ser servicio. Hay tantas formas de servir que sin duda que cualquier persona puede encontrar la suya. Y servir, lo entiendo como ponerse a disposición del otro, ¿no? Con todos los recursos que tenemos. Y esto es lo maravilloso del interactuar entre los seres humanos. De que cuando uno pone lo mejor de uno al servicio del otro, el otro también lo inspira y lo motiva a poner lo mejor, ¿verdad? Claro. Y ponemos el foco en el servicio y el logro del otro se hace nuestro logro. Claro. Y ahí vivimos. Así que, bueno... Como un sentido de sinergia, ¿no? Como este concepto de sinergia que lo que vos damas, lo que yo doy, es mucho más, pero mucho más ahora en este contexto que lo estamos planteando, que la suma de las individualidades, ¿no? Claro, claro. Viene por ahí. Y creo que ahí es donde van a crecer las sociedades, ¿no? De esta manera, pudiéndolo entender. ¿Qué mensaje final le podrías dar a la audiencia como para que, ahora que has sembrado esta posibilidad de poder encontrar el propósito en nuestra vida? ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué consejos, sugerencias? ¿A qué lo animarías? Bien, yo te lo puedo plantear así. La misma vida yo la pego a una carrera. Y esta carrera arranca cuando arranca. Nosotros a veces no sabemos cuando arranca. Puede haber un oyente que hoy arranque la carrera, con una cierta experiencia, pero que hoy arranque esta carrera de buscar el propósito, de mirar hacia adentro, de entender que el servicio es lo más gratificante que hay. De querer algo mejor para él, de querer algo mejor para otros. Así que, bueno, la invitación es justamente a servir, Néstor. Aprender a mirarnos hacia adentro. Aprender a crecer para que esto que crece dentro de mí pueda, así como vos bien decís, pueda iluminar otras vidas. Pero principalmente porque ilumina la mía. Claro. Porque ilumina la mía. Así que, bueno, dejo el desafío, ¿no? De mirarte para adentro y de poder crecer, ¿no? Bueno, genial. Te agradezco muchísimo que nos hayas visitado. Seguramente te vamos a tener con más frecuencia acá en el programa. Nos gustó muchísimo conversar y compartir miradas. Y sobre todo poder traerle a la gente esta posibilidad que significa elevar nuestro nivel de conciencia, empezar a vivir de una manera diferente. Creo que todos tenemos el potencial para explotarnos al máximo. Y como vos bien los decías recién, por ahí nuestras conversaciones no nos están permitiendo hacer eso. Así que agradezco muchísimo la visita. Seguramente nos vas a acompañar en otros programas. Y, bueno, decirle a la audiencia que estamos felices de poder llevar una conversación diferente. Una conversación que hable de posibilidad. Una conversación que abra espacios en donde nosotros podamos encontrarnos de una manera diferente. Con un, hoy como traías, Víctor, con un propósito de vida. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Néstor. Gracias por la participación. A las personas por regalarnos este tiempito en el que nos van a escuchar. Considero que es un recurso invaluable el tiempo. Así que muy agradecido por eso y encantado de volver a tener tu invitación para estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Audiencia. Y seguiremos en contacto en los próximos programas de esto que hemos dado a llamar Hablemos de Posibilidad. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos.